Y es que si me hablan de fiesta la verdad nunca me rajo Soy borracho de primera, nunca niego mi pasado Y aquí está la hielera, saquen hielitos y vasos Vamos para la peda, hasta amanece temprano Este rete va corriendo y no lo alcanza ni a vergasos Su gusto malboro rojo sin un porrito Bañado un toque son de la Jairo Para andar alivianado y dolaritos ganando Varios goles anotando y no le tienten al diablo Ya verán que no le saco un 4-7 dorado Al que quiera andar hablando andamos de civilazos Guachos sin botánicas con los antros cotorreando Varios goles anotando Y así nomás anda, sin mucha crema Ya saben cuál es el sello, puro HP Puro rancho humilde Vamos mi padre derecho para resolver los tratos Mi madre va bendiciendo cada paso que voy dando Y por eso no me caigo Ya se los dejé muy claro que esto va para largo Vaya se me acostumbrando Este rete va corriendo y no lo alcanza ni a vergasos Su gusto malboro rojo sin un porrito Bañado un toque son de la Jairo Para andar alivianado y dolaritos ganando Varios goles anotando y no le tienten al diablo Ya verán que no le saco un 4-7 dorado Al que quiera andar hablando andamos de civilazos Guachos sin botánicas con los antros cotorreando Varios goles anotando Puro sello negro banda Ya se la saben En, ten, ten Ja, ja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video